¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo de Marvel Champions. Ya sabéis que me gusta subir mucha variedad al canal, no solo partidas o análisis de mazos. Y bueno, muchas de las ideas que tengo pues son propias y no tengo ningún problema en decirlo, pero también hay otras ideas que me dan los suscriptores y tampoco tengo problema en decirlo. Así que en primer lugar, agradecerle a Carlos Martín por darme esta idea para subir al canal. Es un suscriptor que además me ha facilitado las herramientas para que haga el vídeo. ¿Qué vamos a ver hoy, gente? Pues ya sabéis que yo no soy una persona que haga clickbait. Así que nunca me ha gustado y nunca le he encontrado el sentido. Así que vamos a ver cuáles son los mejores héroes para jugar en solitario según un muestreo de estadísticas que se va subiendo, creo que es, si no recuerdo mal, de la Game Board Geek, si no recuerdo mal, estas estadísticas, ¿vale? Entonces la gente va subiendo las partidas que va haciendo Marvel Champions y los resultados que va teniendo en Marvel Champions. Y a partir de esos resultados que se van subiendo, se van agrupando en una tabla para ofrecer toda una serie de características que permiten analizar un poco el metajuego y los resultados que hay en el metajuego, ¿vale? Actualmente la tabla que vamos a ver va a ser la de One Hero Win Rage, es decir, las de jugadores en solitario, partidas en solitario con los héroes, y vamos a ver qué estadísticas nos ofrecen estas partidas en solitario, ¿vale? Antes de entrar en detalle, simplemente deciros un poco qué es lo que contiene la tabla por si hay alguna duda, ¿vale? Y me gusta que quede todo muy claro. One Hero Win Rage, pues aquí simplemente nos ponen el nombre de los héroes, que vamos a ver las estadísticas, wins son las victorias, derrotas, y el contador es el número total de partidas, ¿vale? A partir del número total y de la relación entre ganadas y perdidas, se hace el win rate, que es el porcentaje de partidas que se ganan por el número de partidas que se hagan, ¿vale? Y aquí el solo advantage es simplemente, para hacer este número, se necesita otra tabla que te ofrezca el porcentaje de win rate para el modo cooperativo, ¿vale? Esta tabla no la vamos a ver porque a mí me interesa el modo solitario, que es lo que subimos al canal, pero que sepáis que este número es la diferencia entre el porcentaje de partidas ganadas entre un héroe en modo cooperativo y el porcentaje de partidas ganadas en un héroe en modo solitario, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a cuáles son los personajes que son mejores para jugar en solitario. Obviamente, los personajes que tengan un mayor win rate de partidas, lógicamente, son los mejores personajes para jugar en modo solitario de Marvel Champions, ¿no? Yo creo que eso no tiene nadie ninguna duda. Como veis en las estadísticas, empezamos por el top 1, es Capitán América. Capitán América es el personaje que tiene un mayor win rate jugando en solitario. Y ojo, porque este porcentaje creo que es único y muy, muy, muy destacable del Capitán América. Porque si os fijáis, Capitán América es el único que tiene un porcentaje positivo destacable, ¿vale? Que no sea un 0,4 o un 0,7, superior al cooperativo. Es decir, que no solo Capitán América es el mejor jugando, el que mejor porcentaje tiene de partidas en solitario, sino que es el mejor jugando en solitario. Pero incluso Capitán América es mejor jugando en solitario que jugando en cooperativo. Algo que realmente sorprende. O sea, sorprende mucho. Realmente, para que un héroe sea bueno jugando en solitario, lo mínimo que le tenemos que pedir, o lo que le vamos a pedir, es que sea igual de bueno jugando en cooperativo que en solitario, ¿vale? Cuando un héroe sea malo jugando en solitario, mucho más malo, por eso me interesa mucho esta estadística, me interesa mucho, porque también nos ayuda a ver estas diferencias, ¿no? Cuando un héroe tenga una estadística muy pobre de diferencia entre jugando en cooperativo y jugando en modo solitario, es que ese héroe es muy malo jugando en solitario, ¿vale? Quiero remarcar esto, porque el hecho de que tenga una pobre estadística en el modo solitario, no significa que no sea un buen personaje para jugar en modo cooperativo, ¿vale? Quiero que esto quede súper claro. Estas son solo las estadísticas de jugar en solitario. Y además nos ofrecen el incremento para que veamos lo bueno que es, o el cambio que hay de calidad jugando en modo solitario, ¿vale? Entonces, como vemos, Capitán América es el mejor jugando en solitario. Realmente, el análisis que voy a hacer de esta tabla me va a gustar, o me está gustando de momento, porque quiero ver, y me va a gustar o no me va a gustar, ¿vale? Lo decía en futuro, me va a gustar o no me va a gustar, porque lo quiero comparar un poco con lo que os he dicho siempre en el canal, cuando hemos hecho análisis de mazos, sobre todo yo creo en comparación con el tier list que hicimos en el canal hace tiempo, que además, para todos aquellos que me han preguntado, sí que haremos un nuevo vídeo del tier list actualizado, ¿vale? Pero me voy a esperar a que salgan más héroes, creo que por tres que quedan ahora por analizar, que serían Hulk, Hawkeye y Spider Woman, y creo que no hay ninguno más para que me deje en ese tier list, porque aún no habían salido, lógicamente. Me voy a esperar que salga alguno más, ¿vale? Mínimo Wasp, Ant-Man, y quizá me esperaré también a Kick Silver y a Scarlet Witch para tener un poco más de contenido que ofrecer en la actualización de ese vídeo, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba es que lo que es interesante analizar este vídeo es, además de las estadísticas generales, compararlo un poco, uno, con la experiencia que tenemos en el canal, con las partidas que he subido, y dos, sobre todo, con el tier list que hice, para ver si andaba muy errado o no andaba muy errado, con luego la práctica, ¿vale? Una cosa es la teoría, una cosa es lo que yo crea y mi opinión, y luego está bien compararlo con la práctica, ¿vale? Entonces, como os decía, realmente, Capitán América coincide a la perfección con lo que habíamos comentado. Si no recuerdo mal, Capitán América lo pusimos en una clase S, si no me falla la memoria, así que estaba muy alto en la tier list, y aquí se está comprobando, ¿vale? Que realmente es un muy buen héroe, si no el mejor, directamente, para jugar en solitario. Entonces, el segundo mejor héroe para jugar en solitario es Doctor Strange, ¿vale? Eso tampoco nos extraña mucho. Como veis, la variabilidad es mínima. Doctor Strange es un pelín mejor jugando en cooperativo con solitario, pero menos 4,5 tampoco es muy, muy destacable, ¿vale? Lo que sí que es destacable es que tiene un 75%, junto con Capitán América, que tiene un 77%. Es decir, que son los dos únicos héroes que superan el 75% de partidas ganadas, o sea, de porcentaje de wins. Eso es una barbaridad. Estamos diciendo que son héroes que de 10 partidas que te hagas con ellos, entre 7 y 8 partidas las vas a ganar, ¿vale? Obviamente hay escenarios y escenarios, ¿eh? Y esto es un cálculo general del héroe, pero no deja de ser significativo. Lo que decimos, Doctor Strange también lo pusimos en la tier list muy alto, casi una categoría solo para él, porque está muy roto. Ya sabéis que las mecánicas de Doctor Strange están muy rotas, sobre todo el mazo de invocaciones es un mazo que tiene las cartas más potentes, ya os he dicho varias veces, pero lo repito, de todo Marvel Champions. O sea, las cartas de invocación de Doctor Strange son las más potentes de todo Marvel Champions, de todas las cartas que puedes tener en un mazo cualquiera, de cualquier héroe. Así que, bueno, no me extraña, realmente no me sorprende que Doctor Strange esté en el top 2 de héroes que más wins dan en solitario, ¿vale? Y en el top 3, es decir, el tercer, casi casi empatada con Black Widow, ¿vale? Pero ligeramente superior estaría Spider-Woman. De nuevo, aquí no tenemos la tier list con la que compararla, pero si os fijáis, en el vídeo que hice del análisis de mazo de Spider-Woman, ¿vale? Para que veáis que todo lo que digo lo digo con sentido, ¿no? Y realmente me está gustando que coincida bastante con lo que siempre os comento. En el análisis que hicimos, algunas cosas no coincidirán, ¿eh? No tiene por qué, pero de momento. En el análisis de mazo que hicimos de Spider-Woman, si os fijáis, os dije que actualmente los dos mazos con los que más cómodo me sentía jugando eran con Capitán América, justamente coincide con lo que comentamos aquí en las estadísticas, y con Spider-Woman que estaría en el top 3. En fin, revisaros si queréis el vídeo, ¿vale? Ya sabéis que yo nunca miento, no tengo necesidad. En ese vídeo os decía que actualmente los decks con los que más cómodo me sentía, y si tuviera que elegir un deck para jugar un escenario en modo experto, los dos decks con los que más cómodo me sentía eran con Spider-Woman y con Capitán América. Con los aspectos que yo juego, ¿eh? Pero no deja de ser significativo que se corresponda con un poco las estadísticas en general, ¿no? Del público en general. También hay otras estadísticas, pero eso lo haremos en otro vídeo, porque si no nos va a quedar el vídeo infinito, que habla de los aspectos que más se juegan con cada uno de los héroes, ¿vale? Si os interesa el vídeo, porque yo creo que esto interesaba bastante, pero si os interesa también eso, ponédmelo en los comentarios, y si os gusta cómo lo hago y este tipo de análisis, me lo decís, y subo el vídeo de la ratio de aspectos más jugados, ¿vale? Comparándola un poco con los decks que traemos en el canal, con los decks que trae con el canal. Así que este sería un poco el top 3, ya os digo, muy empatada con Black Widow, que también estaría en este top 4. Para acabar, digamos, que este top 5, los 5 mejores héroes, estaría Capitana Marvel, ¿vale? Si os fijáis, Capitana Marvel también la pusimos bastante alto en el tier list. A Black Widow no la pusimos tan alta, pero porque recordad que Black Widow creo que, de momento, al menos por las cartas que hay, es muy dependiente del mazo con el que juegue, ¿vale? No es tan versátil, por así decirlo, como todos los otros héroes. Si os fijáis, Capitán América se puede jugar casi con cualquier deck, lo que más se juega es con liderazgo y protección, como el que tengo yo, pero es muy versátil. Doctor Strange igual, súper versátil. Capitana Marvel, súper versátil. Y Spider Woman, bueno, la versatilidad de Spider Woman ya es la leche, porque puedes jugar hasta con una combinación de dos aspectos, así que imaginaros la versatilidad que tiene. Si os fijáis, además, todos ellos son héroes que no difieren mucho del porcentaje que tienen en cooperativo del que tienen en solitario, ¿vale? No hay mucha diferencia entre cómo son igual de buenos en cooperativo y cómo son igual de buenos en solitario, ¿vale? Diferencia del 1,3, del 4,5, del 1, del 5, del 0,4, 0,7. Son héroes que son igual de buenos, que ahora hablaremos de Black Panther, ¿vale? Son héroes igual de buenos en el modo solitario que con el modo cooperativo. Luego, héroes que están en la media, digamos, que más o menos tienen un porcentaje aceptable tendríamos a Black Panther, a Spider Man y luego teníamos a Iron Man, ¿vale? Que bueno, que más o menos están en la media de héroes que son aceptables para jugar en solitario, ¿vale? De 10 partidas ganarás entre 6 y 7 partidas con ellos. También coincide bastante, también coincide bastante, si os fijáis, además es que estoy quedando muy contento, porque también coincide bastante con el tier list que hicimos. Iron Man no lo puse en el top porque ya decíamos que era muy irregular, había air lists que te castigaban demasiado y luego no podía remontar la partida. Black Panther igual, lo pusimos en medio de la tabla. Spider Man también hay que decir que está rozando el 70%, pero sí que Spider Man lo puse más alto en la clasificación de tier list. No deja de ser un mal porcentaje, un 68,4%, pero sí que me sorprende un poco, me sorprende un poco la diferencia que hay entre el modo cooperativo y el modo solitario. Si os fijáis, es uno de los que más cambia la estadística entre el modo solitario y el modo cooperativo. Es decir, que en este sentido, si analizáramos el modo cooperativo, sí que en parte me estaría dando la razón porque tendría un porcentaje muy alto de wins en modo cooperativo. Sinceramente, no sé por qué tiene un porcentaje, dentro de lo que cabe, porque sigue siendo un porcentaje alto, más bajo que los demás héroes. Sinceramente, no sé si es porque realmente en solitario no le acaban de encontrar el aspecto que más se adapta a él. Creo que Spiderman hay que tener cuidado con el aspecto con el que se juega, al menos en el modo solitario, pero también lo sigue oyendo un héroe muy versátil. Ya sabéis que, por ejemplo, de Spiderman aún no he traído el análisis de mazo porque aún tengo que acabar de pensar y analizar cuál es el mejor aspecto para él. Si os fijáis, además, curiosamente, gente del top que hay, menos Dr. Strings, que aún no lo he traído, gran parte de los mazos con buenas win ratios son los mazos que he traído en el análisis del deck al canal. Traímos el Capitán América, que fue el primero, si no recuerdo mal, que como veis es el mejor jugador en solitario, por alguna razón lo traje el primero. El segundo que trajimos, ¿cuál fue, gente? Black Widow puede ser, con un 72,8% y luego hemos traído a Spiderman. O sea, si os fijáis, curiosamente, los tres decks de análisis de mazo que he traído al canal, que evidentemente cuando traigo un análisis de mazo es porque considero que el deck lo tengo muy pulido y tengo muy, muy, muy claro que esos decks son muy buenos para jugar en solitario, están en el top 5, ¿vale? O sea, están totalmente en el top 5, por no decir el top 5, porque Black Widow está un poco por debajo de Spiderman, ¿vale? O sea, que muy interesante, muy interesante. Estoy, evidentemente, las estadísticas las estoy viendo ahora, ¿eh? Quiero decir que no, que no es que haya visto antes las estadísticas y luego se les trae todos los decks, creo que se entiende, ¿no? Y luego se les trae todos los decks. Simplemente coincide, y me gusta que coincida, porque se corresponde la intuición y lo que traigo al canal con lo, realmente, entre comillas, los números, ¿no? Cuando luego comprobamos los números. Y ahora pasamos a los héroes, a los peores héroes, jugando en modo solitario. Como veis, el peor héroe es Hulk, con un 44,8% de win ratio. No es algo que sorprenda, no me sorprende, evidentemente lo hemos comentado varias veces. Incluso lo vimos en la última partida, que además, es que de nuevo, coincide con el porcentaje que os dije en esa partida. Todos los vídeos los podéis comprobar, ¿eh? Os dije que Hulk era un 50-50 en que te la juegas. Es súper arriesgado jugar con Hulk, porque la partida va a ser rápida y vas a ganar o a perder. No hay término medio, ¿vale? Y si os fijasteis, la partida que subí con el Duende Verde, incluso os dije que en ese enfrentamiento, Hulk tenía un 60% de probabilidades de perder el enfrentamiento. Yo realmente no me alejo demasiado de la estadística. Es más, yo os propongo como reto, gente, si alguien tiene dudas sobre este porcentaje, simplemente os invito a que juguéis la campaña de Cráneo Rojo en modo experto con Hulk. Si la ganáis, evidentemente a la primera, porque si no tendríais que contar el porcentaje de partidas que volvéis a repetir en el escenario, directamente desbloqueáis un trofeo oculto Marvel Champions, ¿vale? Os salta una notificación en el móvil y os dice vais a tener la próxima expansión de Marvel Champions gratis por haber superado el reto de pasarte en Hulk en modo experto a la primera en la campaña, ¿vale? Si os fijáis, además, la estadística es bestial. O sea, 21% de diferencia jugando entre el modo cooperativo y el modo solitario. O sea, esto es abrumador. ¿Por qué? Porque es normal. Si es que además tampoco me sorprende. Jugando en modo cooperativo, Hulk tiene unas estadísticas normales, que serían en torno al 65%. ¿Por qué? Porque lo que tú no te puedes encargar de hacer en la partida, porque estás todo el día pegando, lo hace el compañero, ¿vale? O sea, que si os fijáis, Hulk no es que sea un mal personaje, ¿vale? Sino que es un mal personaje para jugar en solitario. Que además, os tengo que decir que esto, este porcentaje, yo me quito el sombrero con Marvel Champions. O sea, que hayan conseguido que en la práctica un héroe temáticamente construido, como es Hulk, que sabemos que Hulk en solitario es descontrolable, y por lo tanto temáticamente es un personaje complicado para hacer una misión en solitario, ¿vale? Dentro de un cómic, si tú mandas a Hulk a hacer una misión en solitario, hombre, pues a saber cómo te vuelve, ¿no? A lo mejor te vuelve con la cabeza del villano y a lo mejor se pierde por ahí haciendo lo que quiere. O sea, me parece impresionante, ¿eh? Aquí hay que quitarse el sombrero por Marvel Champions. O sea, porque que haya enlogado trasladar a la mesa una temática o un héroe como es Hulk, que es totalmente descontrolable, me parece espectacular. O sea, de verdad que me parece increíble que hayan conseguido esto. O sea, chapo. Chapo por Marvel Champions, porque me parece un puntazo, sinceramente. Ya que decimos a veces las cosas malas, también hay que decir las cosas buenas. Y que Hulk se puede traducir en la mesa perdiendo partidas me parece chulísimo directamente. Me parece chulísimo, gente. Vale. Sigamos. El segundo héroe, peor por lo que veo, es Mrs. Marvel, es la segunda peor heroína para jugar en modo solitario. Vale. Y aquí, por lo que veo, sí que es la primera gran diferencia que encontramos, hay que decirlo todo, obviamente, con la tier list que yo hice y la práctica del juego. Vale. Yo a Mrs. Marvel la puse en S y por lo que vemos no se ganan partidas con Mrs. Marvel en modo solitario. Vale. Llegados a este punto, gente, hay dos opciones. Solo hay dos opciones. La primera es que os diga, lo siento, me equivoqué, yo creía que Mrs. Marvel estaba rota y no está rota, es una heroína muy mala, esa sería la primera opción. Vale. Si creyera que esa fuese la opción, no me costaría nada decirlo, sinceramente, os diría, pues mira, yo creía que estaba más rota, pero no está tan rota, no creo que sea tan buena en la práctica. Vale, lo siento, hice más el tier list y ya está. Y la otra opción, ¿vale? Aunque pueda sonar a pedante y aunque pueda sonar a prepotente, es que realmente Mrs. Marvel esté rota y lo que pase aquí es que directamente la gente no sepa jugar a Mrs. Marvel en modo solitario. ¿Vale? Esa es la otra opción. ¿Vale? Solución. Para demostraros que mi intuición es buena y que Mrs. Marvel está rota a pesar de estas estadísticas, es decir, que estas estadísticas son tan malas porque la gente no sabe jugar bien a Mrs. Marvel, voy a traer un vídeo, voy a hacer un vídeo, el próximo vídeo que voy a subir después de este, va a ser jugando a Mrs. Marvel para demostraros lo rota que está Mrs. Marvel. lo que pasa que una cosa es que esté rota y la otra cosa es que sea compleja de jugar. Mrs. Marvel es la heroína más compleja de jugar de todo Marvel Champions porque es la heroína que mayor manipulación de mazo te ofrece como heroína. Recordad lo que os digo, ¿eh? Ya os digo. Voy a subir un vídeo probando a Mrs. Marvel y demostrando que Mrs. Marvel está rota si la sabes jugar bien y si conoces su sinergia. Después de ese vídeo, miráis el vídeo, ¿vale? Después de ese vídeo os dejaré que me digáis Epe, te equivocabas, realmente, no está rota, si lo creéis, ¿vale? Lo aceptaréis, si queréis en el próximo tier les la pondré más baja, no hay ningún problema, pero esperaros a ese vídeo, ¿vale? Porque evidentemente si estoy defendiendo una cosa que en la práctica es una estadística totalmente contraria, necesito de alguna manera demostrarlo, o sea, por mucho que yo me crea algo que no lo hago nunca, ya lo sabéis, no puedo decir pues a mí me parece que está rota, a mí es que me parece que es súper, que la gente es que no la sabe jugar bien. Bueno, eso sería muy fácil de decir, ¿no? Lo voy a proponer, ¿vale? Voy a proponer un vídeo en el que intentaré demostrar cómo se juega a Mrs. Marvel y además voy a intentar traer una sinergia única para ella, para que veáis lo que es capaz de hacer Mrs. Marvel. ¿Sí? Entonces, dicho esto, seguimos con los héroes que, digamos, son más flojitos para jugar en modo solitario y aquí ya vendría Hawkeye. pues mirad, pues aquí voy a decir exactamente lo mismo, lo siento, pero aquí voy a decir exactamente lo mismo. O sea, yo creo que el hecho de que Hawkeye tenga tan poca winrate es porque la gente no lo ha sabido jugar bien. De nuevo, sé que va a quedar súper pedante, lo siento, pero bueno, esto con las vistas, las visitas que tiene el vídeo en mi canal del combo infinito de Hawkeye, yo creo que no todo el mundo se dio cuenta al principio de que Hawkeye era un deck de combo. Evidentemente, si tú juegas un deck de combo sin saber que es un deck de combo, no lo vas a estar optimizando bien. Con Hawkeye lo que tienes que hacer es aguantar que no te vapuleen al principio de la partida para luego hacer el combo que vimos de bajar o burlón, ¿vale? Creo que, y de nuevo, para demostrar que esto está, que no representa demasiado la realidad, ¿vale? Aquí la única opción que puedo dar es que esperemos, ¿vale? Esperemos con el tiempo a que la gente juegue más partidas con Hawkeye, que la gente sepa utilizar mejor el combo y estoy casi convencido que este porcentaje irá subiendo, ¿vale? Porque es que además me lo decían muchos suscriptores y muchos comentarios que veía al principio de todo cuando salió el juego, que normal, que lo entiendo, a mí también me pasaba hasta que le di un estudio a Hawkeye, era que era muy difícil ganar con él, ¿por qué? Porque tenía muy poca vida, entonces si jugabas a un juego de mid-range, juego agresivo, con tan poca vida, nueve de vida, te ibas casi siempre al pozo muy rápido, ¿vale? Ya os digo, creo que el porcentaje, esto solo puedo decir que el tiempo, veremos si me da o no la razón, creo que el porcentaje este de winrate va a seguir subiendo con el tiempo, a partir de que se construían mazos alrededor del combo, ¿vale? Ya sabéis que no es un combo infalible, pero evidentemente es un combo que te da una ventaja brutal en la partida, y una vez que lo tienes montado, es muy difícil que se te descontrole la partida a partir de ahí, es que es muy, muy complicado, ¿vale? Y ya está, gente, por último, a ver, héroes que no haya dicho, bueno, héroes que están en media baja, después de ver, digamos, los mejores y ver los peores, digamos que la media tabla, ¿no?, está compuesta por She-Hulk, algo que tampoco no me sorprende, ya lo hemos dicho muchas veces en el canal, que She-Hulk se ha quedado un poco atrás tanto por habilidades como por sinergia en su mazo, nos ofrece una sinergia única con She-Hulk, sí que es verdad que hicimos un mazo que estaba interesante, pero también se corresponde bastante con la tier list que hicimos, She-Hulk, le falta, le falta un poquito, le falta un poquito, ¿cuál más está? Por aquí, por aquí está Thor, ¿vale? Que Thor yo creo que le pasa un poco lo mismo, si os fijáis, además Thor es de los que mayor diferencia tiene entre el porcentaje que tiene en victorias en modo cooperativo y en solitario, ¿vale? Yo a Thor, el problema que le veo y también os lo dije desde el primer día es que es muy dependiente del escenario en el que juegues. Así como hay héroes que pueden ser dependientes del aspecto con el que juegues, como por ejemplo podría ser Black Widow que mejora muchísimo con el aspecto de justicia o otros héroes que son dependientes del aspecto con el que juegues, Thor es dependiente del escenario con el que juegues. Si juegas un escenario en el que salen muchos esbirros, Thor va a ser espectacular de jugar. Si juegas en un escenario en el que no juegas esbirros, Thor va a ser muy complicado. Además, ¿cuál es la otra forma de que Thor robe cartas? A no ser que jugando en solitario salga un esbirro enfrentándote a ellos. Enfrentándote a ellos. Por eso mejora tanto Thor en modo cooperativo, si os acordáis. En aquel momento cuando hicimos el aprender a jugar con Thor o no sé si fue el unboxing con Thor o no sé qué hice con Thor, que os dije con el ven aquí, os dije esta carta es buenísima en cooperativo y malísima jugando con Thor. Y esa carta es un poco representativa de lo que le pasa a Thor. Jugando en solitario no puedes enfrentarte de nuevo a esbirros que ya están enfrentados a ti, por lo que no puedes hacer disparar las habilidades que tiene Thor. En cambio, en cooperativo sí. En cooperativo puedes hacer que los esbirros que tiene el otro jugador en su zona de juego se enfrenten a ti por lo que harás disparar las habilidades de Thor. Yo creo que es que pone sobre la mesa lo que habíamos dicho mucho de Thor, ¿no? Y Black Panther simplemente me quedaba por hablar de él, ¿no? Bueno, Black Panther y Iron Man sí que estaban en la media. Están en la media, simplemente. No son ni malos ni buenos para jugar, están bien, están bien. A Black Panther después del deck que estamos viendo, que estamos jugando en el modo campaña experto, el deck es espectacular. O sea, yo ahora mismo, yo soy sincero, si tuviera que decir cuál es el deck que he jugado más roto de todo Marvel Champions, os diría que es el que estoy jugando en el modo campaña con Black Panther, o sea, es una brutalidad de que estamos jugando en el modo campaña experto, o sea, es fuera de lo común, ese deck de lo bueno que es, pero recordemos que la sinergia que propone el deck sí que es cierto que le sacas mucho partido a Shuri, pero no deja de ser una sinergia del modo liderazgo que es lo que decimos, el aspecto, el liderazgo es un aspecto que puedes jugar con cualquier héroe. Así que bueno, tampoco le sacamos mucho potencial a Black Panther. Y Iron Man, lo que decimos, el peor early, el mejor late, y el porcentaje de wins responde un poco a lo que se ve, ¿no? Hay partidas en las que vas a empezar muy por detrás y no vas a poder hacer nada, y hay partidas en las que vas a llegar al late game y las vas a ganar fácilmente. Así que, bueno, no deja de traducirse sobre la mesa, lo que también habíamos comentado mucho con Iron Man, ¿no? Que eso, que arrastra su early game, su principio de partida es lo que te puede hacer perder las partidas. Por lo demás, gente, espero que os haya gustado el vídeo, de verdad, me lo había pedido un suscriptor y me ha parecido interesante. Si os interesa que lo haga también con la distribución de aspectos entre héroes, me lo decís en los comentarios. Si no, si consideráis que he sido suficientemente pesado con esto, pues no subo el otro vídeo, ningún problema. Y recordad lo que os he dicho de Mrs. Marvel, ¿eh? Ya os digo que voy a traer un vídeo para demostrar que, bueno, que esto no tiene mucho sentido, que está aquí con un 52,6%. ¿Vale, gente? Así que, nada, compis, os mando un abrazo, un besazo y hasta luego. Chao, chao. Crux.